¿Quién ganó el mundial 2014? África Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lady Klinger y esto es cultura no tan general El día de hoy vinimos a Enturados para hacerle algunas preguntas a las personas Vamos a ver qué tal les fue Estamos aquí con Kiara Juliet Kiara, te vas a hacer cinco preguntas de cultura general Y vamos a ver qué tanto sabes de este tema ¿Estás dispuesta a responderlo? Hágale de una ¿En qué año llegó el primer hombre a la luna? Depende En 1966 creo Casi ¿De qué? De pronto la primera vez que se enamoró O la primera vez que hizo el amor Pero la primera vez que fue a la luna de verdad, de verdad En 71 ¿Quién ganó el mundial 2014? Se lo ganó Chile África ¿No fue África? Yo casi no veo fútbol Se nota Rusia No Chile No, sí Alemania ¿Cuáles son las palabras esdrújulas? Son las que terminan en R Sí, mejor yo Las que se acentúan en la penúltima sílaba Primera persona que responde bien esa pregunta ¿Cuál es el álbum musical más vendido de la historia? Thriller ¿Cuál es el país más grande del mundo? El país Estados Unidos Los Ángeles Chile Los Ángeles Rusia Muy bien ¿Qué colores lleva la bandera de Italia? Esta la tienes que saber porque me han dicho que tú eres de allá ¿Qué colores lleva la bandera de Italia? Tiene azul, blanco y amarillo Amarillo, rojo y verde Verde, blanco y rojo Bueno amigos, esto es todo por hoy Invita a tus amigos a que vean este video O rétalos a que participen contigo para ver quién sabe más de cultura general Nos vemos en otro capítulo ¡Epa!